¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenido a un nuevo capítulo del canal Simonuca con Mosca. Hoy día estamos mostrando cómo montar plumas de culo de pato para mosca seca. En esta ocasión estamos haciéndolo como le gusta o como lo prefiere Pablo Castro. Se gasta más plumas pero es rápido, es eficiente y como van a ver tiene algunas ventajas y desventajas. Una de las ventajas es que es rápido y eficiente, otra de las desventajas es que se pierde mucho material. Tengo el anzuelo número 14 en 5050 de la marca Fuling 1000. Estoy con un hilo café, voy a colocar una cola de gallo de león. Así aprovecho y estas moscas que ate me van a servir para pescar esta temporada, este principio de temporada acá en Asturias. Este tag lo voy a dejar ahí y van a ver por qué. En el fondo va a ser para reforzar el dueling. Vamos a utilizar dos colores de conejo, uno claro para el cuerpo y uno para el tórax. A pesar de que esta mosca, este video no es para hacer esta mosca pero sí, como les decía, voy a dejar un link en la descripción del video para que vean cómo se hace en esta serie de videos, o en este video en particular. Todos los montajes de CDC los vamos a hacer con esta mosca. Entonces hago el cuerpo con oreja de libre. Trato de que sea lo más cónico posible. Me falta un poquitito. Siempre es mejor agregar que desarmar y volver a poner. Un poquito más. Bien. Con el hilo de la fijación inicial, aprovecho de reforzarlo. Un poquito más. Bueno. Corto el exceso. O saco lo que me molesta. Aquí Pablo agrega un indicador. ¿Por qué agregamos un indicador de picada? Ahora, porque este indicador de picada es el que nos va a servir para dividir las alas en dos. Ya no van a ver por qué. Entonces, en este caso estoy usando un glow bright número 9 en amarillo. Pueden usar el color que quieran. Hay colores que se ven mejor contra el sol. Cortamos. Voy a ver que compro una tijera. Esta se me cayó y no corta bien. Ya. Dejamos eso ahí. Y ahora montamos. ¿Cómo se hace? Yo tengo aquí tres plumas seleccionadas. Son tres plumas de culo de pato. No tiene más. Se las muestro así, pero cuando las ponga, si se fijan, tienen una curvatura. Esa curvatura hay que respetarla. Todas tienen una curvatura. Entonces se pone curvatura contra curvatura. Y punta con punta. Y una vez que ya las tenga armadas, son tres plumas. Pueden ser cuatro y pueden ser dos. Va a depender de la densidad y calidad de la pluma. Yo estoy usando tres para irme en la segura. Entonces una vez que las tienen todas alineadas en la punta. En la punta de acá. Para mí donde van afirmadas al cuerpo del pato es la cola. Esta es la punta. Entonces toman las tres puntas porque ya están todas juntas. Y echan hacia atrás las barbas. Para que queden perpendiculares al raquis. Y aquí, al principio, que se forma este triángulo, cortan. Una vez que cortan, toman desde atrás las plumas. Y con la otra mano las peinan hacia adelante. Eso hace que quede un puñado de plumas o de fibras alineadas hacia adelante sin raquis. Y así quedan muy blanditas. Y fáciles de manipular. Y con muy baja resistencia al aire. Entonces las montan ahí. En la posición que más o menos corresponde. Me refiero a más o menos corresponde por el largo hacia atrás. Si están un poquito pasados no importa. Esas cosas se pueden arreglar. Y acá, al final, le estaba haciendo con la uña para marcar la pluma. Y poder cortar lo más pegado al ojo del anzuelo posible. Y así me queda relativamente despejado esto. Para poder hacer un nudo. Y después poder atar la mosca cuando esté en acción de pesca. Bien. ¿Qué pasa ahora? Quedaron todas las plumas acostadas. Pues bien. Se levantan. Y con el mismo hilo. Se levantan atrás. Pasando el hilo por atrás. Unas cuantas veces. Sin dubbing. Y ahora. Con el dubbing un poquito más oscuro. Hacemos el tórax. Acá no tiene que estar muy apretado. Tampoco muy suelto. Entonces doy un par de vueltas por atrás. Y así me aseguro que el pato. O los que van a ser las alas. Quedan bien definidas. Bien paradas. Y con el poquito que me queda. Visto adelante. Y aquí. No me preocupo de dividir en dos. Con el indicador. Que me quede más o menos dividida. Y ya que me crucé. Me devuelvo. Me voy hacia atrás. Para que quede una buena cabeza. Corto el exceso. Y anudo. Este es un anudador. Es tonfo. Tiene tres puntas que se cambian. Creo que no. No hice un unboxing. Así. Y las puntas son. Van cambiando el grosor ahí. Para moscas más pequeñas. O más. Grandes. Bueno. Y entonces cuando termino. De anudar. Ahí se me cortó. Pero no importa. Lo importante. Lo importante es que vean. Que le puede pasar a cualquiera. Llevo las plumas hacia atrás. Si me pasé. Me pasé re poquito. Porque las medidas. Antes de montarla. Y ahí está. El estilo de montaje. De CDC. Que le gusta. A Pablo Castro Pinos. Tiene la ventaja. Como pueden ver. Que es bastante fácil. El problema. Si es que. Si las plumas son pequeñas. Por ejemplo. Con estas que me quedaron. Ya no puedo hacer otra. Pero como pueden ver. Es fácil de montar. Al cortar el rakis. Con anterioridad. Nos queda muy voluminosa. La cabeza. Ojo que aquí. Tienen que echarle. Un poquito de ciano. Tengan cuidado. Al echar ciano. Porque muchas veces. Que llega a tocar. Las plumas de CDC. La mosca. Ya no les vale para nada. Ya. Entonces ahí tenemos. Una lista. Como les decía. Voy a dejar un link. Acá en la descripción del vídeo. Al vídeo de Pablo Castro. En donde aparece con Jordi. Montando una mosca. No igual a esta. Pero similar. Pero la idea. Básica. Es. Tomar las tres o cuatro plumas. Pueden ser dos también. Como les digo. Depende de la densidad. De lo que quieran hacer. Alinearlas de las puntas. Cortar la punta. Después. Peinarla. Hacia. La punta. Juntarlas. Montarlas. Medir bien. Que quede la distancia. Que no quede muy corta. Porque si queda larga. Se puede cortar. O ajustar. Como mostré recién. Y con un indicador de pique. Se puede hacer la separación. Si no quieren agregar. Indicador de pique. Pueden hacer la separación. Haciendo figura ocho. Con su. Hilo de montaje. Y de esta forma. Quedan separadas. Las alas. También. Se pueden dejar juntas. Se puede dejar el mechón. Completamente. Junto. No hay problema. La ventaja. Que cae. Siempre cae. De un mismo lado. Pesca igual. Me refiero. Van a andar bien. Pero la ventaja. Que aquí. En este caso. Estoy usando. Un indicador. Un poquito más clarito. Bien. Si este video. Le gustó. Dele un like. Compártelo con sus amigos. No olviden de suscribirse al canal. Y como siempre. Nos veremos. En una próxima oportunidad.